¿Qué va a tener que pasar para que por fin las redes sociales se tomen en serio el problema de bots? Pues bueno, parece que Spotify tuvo su primer gran trago amargo en este tema. A ver, todo el mundo sabe que en las redes sociales tenemos un serio problema de bots y de cuentas falsas con números totalmente inflados. De hecho, hay una cosa que también hemos discutido aquí, que se llama la teoría del Internet muerto, que habla de cómo la gran mayoría de los contenidos en el Internet hoy en día son generados por computadoras. Piensen en Twitter X, donde hay una cantidad inmensa de bots hablando a favor de un partido político y luego hay otra cantidad de bots hablando a favor de otro partido político y solo hablan entre sí. Pues la teoría del Internet muerto lo que dice es que más de la mitad de todo lo que se habla en redes sociales son bots hablando con bots, que es una teoría tan ticonspiranoica, pero como que también nos la podemos creer un poquito. Ahora les invito a pensar en esta situación fraudulenta. Imagínense que una persona influencer llena su cuenta de bots, crece sus números y luego se va con una marca y vende sus números para que la marca le patrocine. ¿No sería esto una forma de fraude? Luego este influencer recibe el dinero, pone una campaña y para que la campaña no se vea vacía, porque tiene muchos números inflados, también le compra números a la campaña. Entonces la marca en esencia pagó por un buen de promoción en redes que no lo vio nadie, sino una cantidad inmensa de robots. Y para mí la verdadera pregunta aquí sería el ¿y de quién sería el problema? Del influencer que está cometiendo el acto fraudulento, de la marca que no hizo su tarea o de la red social que permitió que todo esto sucediera en su espacio, lo cual nos trae de vuelta a Spotify. Cheque un músico ha sido acusado de múltiples delitos en Estados Unidos por utilizar canciones creadas con ayuda de inteligencia artificial para ganar millones de dólares de forma ilegal. Básicamente lo que hizo es que ocupó inteligencias artificiales para publicar una cantidad de música en Spotify que luego fue con una granja de bots para que esa música tuviera escuchas. El Internet totalmente muerto aquí. Lo interesante de esta situación es que como eso es música que está registrada en Spotify, pues entonces Spotify paga regalías sobre esas canciones. Y de nuevo vuelve la pregunta ¿de quién es el problema aquí? ¿De la empresa que hizo la inteligencia artificial que hace las canciones que el güey luego publicó? ¿Del güey que hizo uso de bots para que sus canciones tuvieran reproducciones y entonces técnicamente él es quien está cometiendo el acto fraudulento? ¿O de Spotify por no checar qué es lo que se está subiendo a su plataforma y quién está escuchando su plataforma? Así sean bots, porque ahí les va lo interesante toda esta situación. El güey se llevó a casa 10 millones de dólares con esta estratagema. Fraude por 10 millones de dólares. Canciones creadas por robots con reproducciones que solo escucharon robots que le pagaron 10 millones de dólares en regalías a un ser humano. Capaz el verdadero crimen acá es que no se me hubiera ocurrido hacer esto antes a mí y entonces ¿de quién es la culpa? Porque Spotify lo está demandando por fraude. Pero para mí lo interesante aquí es pensar que si este güey hizo esto con canciones hechas con inteligencia artificiales, ¿cuáles creen ustedes que serán las probabilidades que algún artista, sobre todo algún artista famoso, ya está haciendo esto con sus canciones? Digo, a mí no me cabe duda de que hay influencers que sí están creciendo sus números y le están vendiendo eso a las marcas y las marcas no están haciendo su tarea y las redes sociales lo permiten. Pero es que en Spotify la paga es inmediata. Si te escucha más gente, vas a recibir más dinero en regalías. Así funciona. Y esto va a ser lo interesante de esta demanda, que si Spotify cae en cuenta que tiene que supervisar quién está escuchando su música, quiere decir que entonces a lo mejor vuelve la era de las purgas anti bots de las redes sociales. Porque si sale a luz que varios seres humanos están haciendo uso de estos escuchas robots o visualizaciones robots o reproducciones robots o que sus números están artificialmente inflados, pues entonces la gente está haciendo fraude en sus plataformas y las plataformas van a tener que pagar por eso. En algún momento va a hacer más sentido perseguir a los robots y las cuentas falsas que pagar por el fraude. De paso, la demanda de Spotify saca luz, que esto es una práctica que se viene ocupando desde el 2017 o el 2018 y que aún hoy está presente. Yo les dejo la pregunta a ustedes y no creerán que alguien ya está haciendo este fraude en algún lugar, no por nombrar a nadie, pero por pensar en qué es lo que estamos haciendo aquí en las redes sociales y cómo funciona este negocio. La estafa invisible y de cómo el Internet se volvió una herramienta para monetizar la atención y cómo ahora en esencia lo único que está buscando la gente es crecer en cómo poder llamar la atención. Por eso pasamos del click bait al rey bait y como sea, las redes sociales se van a seguir desarrollando en los próximos años. Venga, nos deja la pregunta de a dónde ir a acabar todo esto interesante, no?